La exuberante tapatía Juliette Torres, también conocida como Lady Oxxo 2,0, es toda una sensación en Instagram, pues además de ser una excelente modelo, ha protagonizado varios vídeos musicales en los que demostró que es también una muy buena actriz. Además de patrocinar discretamente famosas marcas de ropa o accesorios en sus redes sociales, Juliette las usa también para compartir con sus casi 3 millones de seguidores sus más tendentes selfies, en las que acostumbra posar en lencería o topless. En esta ocasión, Juliette aprovechó la intimidad de su habitación para tomarse una erótica fotografía en la que bastó ponerse una tanga de encaje negro y una bata para medio cubrir su imponente delantera para dejar babeando a los internautas. Sus boobies se asomaron de la manera más sensual posible, pues aunque estaban cubiertas por la mitad, el par de detalles que estaban a punto de asomarse enloqueció de curiosidad a sus fans. La fotografía fue acompañada por el casi inverosímil OLS ha pasado que voltean su closet, midiéndose todo, y nada se ve bien. SIC, que hizo a sus seguidores casi partirse de risa, pues para ellos era evidente que lo había escrito para que la chulearan hasta el cansancio. Una gran cantidad de caballeros llenó de mi gusta a la foto, y expresaron su punto de vista de la siguiente manera, que bárbara que, bueno ya me quedé sin habla, guapa como eres, y así. Mejor. Despido, adiós, safe, e modesta a la nena, y yo miro todo bien, cara sonriente, cara sonriente, ojos ojos. Juliette Torres es actualmente una de las mexicanas más famosas en la red social de la camarita, pues posee una esculpida figura que, a decir de ella, es producto de estrictos cuidados que le tiene desde muy joven, además de una buena alimentación. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.